¿Cuándo? Ahora. Desde la 9 de abril estamos acá apoyando nuevamente y como todos los días a los trabajadores de AGR que han sido despedidos por la patronal Clarín y bueno, estamos acá dando todo el apoyo, lo seguiremos haciendo porque nos parece que si ganan ellos, ganamos todos los trabajadores. Entonces, llamamos a todos a hacerse presente y a apoyar el fondo de huelga con dinero o alimentos en la puerta. Y proponemos además fuertes jornadas nacionales para quebrar esta patronal. Como verán acá ha subido al puente porredor. Los medios no quieren sacar este conflicto, por eso somos los trabajadores de abajo los que queremos dejar este mensaje. y llamamos a la UTE, a la UTE y a la CETERA a que se haga presente en solidaridad con este conflicto y apoyar también el fondo de huelga. Y a la UTE está en un centro Attention N9 y orgánica tras el centroandal. Fuerte antes de Dracarán a llegar a Matt Dada, un buon lugar a la unterrumpar por la planta del títel. Así es que fue hasta la primera vez que se déjaje fuerte. Ahora si en wrap laケation del fuerte debate cuento, Save las gracias con algunas ideas. Vamos acá y regrette muchas gracias. Que hay alienaciones en Rutger.